Hola, mi nombre es Tomás Herón y soy el director del programa de gestión de industrias creativas acá en LSI Bogotá. Esta mañana graduamos la primera promoción de gestores de industrias creativas. Después de tres años de arco de esfuerzo entre docentes, estudiantes, directivas, hemos llegado a un puerto. Pues la creatividad domina el mundo. La silla en la que estamos sentados, la ropa que tenemos puesta, nuestros teléfonos celulares, la cámara con la que estamos grabando, este edificio, pasaron por un proceso creativo. Y ese proceso creativo es administrable. Entonces, eso es lo que básicamente les enseñamos acá en el programa de gestión de industrias creativas a nuestros estudiantes. En este momento el gobierno está impulsando mucho todo el tema de economía creativa, economía naranja. Y yo creo que son los gestores de industrias creativas, nuestros estudiantes, los encargados de poner esa locomotora a caminos. Que no le tengan miedo a vivir de la creatividad. Si todos los creativos viviéramos en un solo país, seríamos tan potentes como Alemania, seríamos la cuarta potencia del mundo a nivel económico. La creatividad mueve millones, millones de dólares a nivel de entretenimiento, música, cine, arte, literatura. En general el mercado creativo es muy potente. Entonces las puertas del SII siempre están abiertas. Tense el chance de venir a conocernos. Aquí hacemos las cosas de una manera diferente y creo que se van a divertir. Bienvenido a Sintry. Hola, mi nombre es Juan Fernando Montañez. Yo soy el rector de LCI Fundación Tecnológica. Y hoy quiero contarles un poco cuál es nuestra filosofía y apuesta formativa. LCI es una institución de educación superior dedicada a la formación en artes aplicadas. Le apostamos a la creatividad, le apostamos a la innovación y le apostamos al emprendimiento. Hoy, por ejemplo, estamos graduando estudiantes en la primera promoción de estudiantes del programa de gestión de industrias creativas nos hace profundamente orgullosos de ser la primera institución de educación superior que tiene un programa dedicado básicamente a gestionar el talento creativo de este país, a gestionar las industrias creativas y la economía naranja. Por eso quiero invitarlos a ustedes a que hagan parte de esta familia. Somos y seremos los número uno en formación en Colombia. Gracias por ver el video.